La Facultad de Ingeniería Química de la UAP y el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional establecieron un convenio de colaboración para consolidar los proyectos científicos en áreas de conocimientos comunes mediante el intercambio académico y estancias de investigación. Al suscribir el acuerdo, la directora de la Facultad de Ingeniería Química, María Auxilio Osorio, celebró el interés compartido entre ambas comunidades científicas de continuar con las colaboraciones, pues el acuerdo solo formaliza las relaciones que se han establecido desde hace ya varios años. La mejor forma de iniciar proyectos conjuntos es con vínculos informales, comenzar de abajo y continuar hacia arriba. Comentó al señalar que la unidad académica está abierta a mejorar los trámites burocráticos a fin de incentivar el flujo de estudiantes y académicos entre ambas instituciones. Por su parte, el director del CITEX, Sebastián Díaz de la Torre, consideró este hecho como una oportunidad para juntos hacer patria, pues ambas instituciones comparten la visión de formar recursos humanos de alto nivel y extender el conocimiento y la cultura a la sociedad. Con el acuerdo, ambas instituciones se comprometen a colaborar y compartir fortalezas, infraestructura y recursos técnicos y humanos de primer nivel para el cumplimiento de dicho objetivo. Informo para Desde Puebla, Grace Martínez.